Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al Marcador. ¿Cómo la estás pasando, Julio? ¿Tienes algunos días de reflexión, de cavilación y también de observar lo que está pasando en Europa, con el mercado que está por finalizar? Buenas tardes, buenas tardes, Rony, buenas tardes a todos. Días de descanso, más que nada. En estos días estoy prácticamente descansando y bastante. Y sí he visto un poco los últimos fichajes en el mercado que se cierran en estos días. Y sobre todo la más sobresaliente, la de Murillo, la de Murillo al Marsella. Para nosotros es importante esa, ¿no? Sí, Julio, ¿Arabos Unidos perdió este fin de semana, Julio? Perdió, perdió, sí, el último partido. Pero en Herrera sigue con la mala racha, ¿no? Duele por Colón. Ahora Colón es una provincia béisbolera, son los campeones del mayor. Pero no le está yendo bien ahora en fútbol. Lamentablemente, lamentablemente. Yo creo que, bueno, el Aragolido va a salir de esta situación en la que está ahora mismo. Creo que al final la temporada la va, digamos, salvar y va a ser una temporada que seguramente para la realidad. Pero que seguro al final de ella van a conseguir salvar a este equipo de la situación en la que está. Julio, bien decías al inicio de tu participación que Michael Amir Murillo llena de alegría a todo el pueblo panameño por su firma con el Olympique de Marsella. Algo que pudiste haber conseguido en el 92-93, jugar en el Marsella, que en ese momento era el mejor club de Europa, del mundo. Era, en ese momento, uno de los mejores clubes. Ese año, de hecho, ganó la Champions, en la temporada 92-93. Ganó la Champions y en su fila tenía a grandísimos jugadores, ¿no? Grandísimos jugadores. Y era considerado, no solamente en Francia, sino en Europa uno de los mejores equipos. Sí. Tú me contaste esa anécdota, ¿no? Ibas para el Olympique de Marsella, tienes la foto con la camiseta y todo. Yo tenía, de hecho, yo viajé el año anterior, fue en el año 92, en el año 91 yo había tenido la posibilidad de ir a la Atalanta, se frustró la transacción. Ese año llegué a Marsella, firmé contrato, era el último día del cierre de pases y solo faltaba que el contrato firmado saliera en el avión privado de Bernardo. Era el presidente para meterlo en París para que pudiera ser un jugador más de la plantilla de los Olympiques de Marsella, pero se frustró, se frustró la transacción por una diferencia económica que luego la hizo saber un directivo nacional de contribución que ni siquiera yo conocía. O sea, fue algo increíble. ¿Eso cómo puede ser para un jugador que viene de Panamá en 1992, 93, que sale de Colón, como decimos, juega en Panamá con una mano adelante, una atrás, se va a Argentina a jugar aquí en tercera división, durmiendo en el estadio y cumple, y está así de cumplir su sueño, jugar en el mejor club en ese momento de Europa, que era el Olympique de Marsella, y por algún tema técnico, burocrático, no cumples ese sueño. ¿Cómo la pasaste en ese momento, Julio? Fue difícil, fue difícil. Muy frustrante, porque, como le dije antes, ya había ocurrido un año atrás la frustración de no poder fichar con el Atalanta de Bergamo. Entonces, de hecho, cuando yo... Se fruta la posibilidad de ir a la Atalanta, yo tuve como dos o tres meses que había bajado el rendimiento en cuanto a cuota de goleadora con el Nacional de Montevideo, y entonces tenían en Uruguay que sucediera lo mismo en aquel entonces, cuando se frustró lo del Marsella. Fue frustrante, porque fueron dos años consecutivos que se fruta la posibilidad de ir al fútbol europeo, y bueno, al final, el año 92 fue, creo que el mejor año para mí, porque yo gané el campeonato uruguayo, y luego el año siguiente me voy a Europa, pero la verdad es que en ese momento, bueno, te frustra la posibilidad de ir a la Atalanta de Marsella y de que no pudo ser, por lo que antes comenté, fue muy duro, muy duro, muy difícil. ¿Tienes fotos con la camiseta del Marsella? O sea, fotos con el presidente, la camiseta, todo eso se dio. No, no, no. ¿Solamente la firma? O sea, no habíamos firmado, de hecho, estábamos a punto de brindar, estábamos a punto de brindar con champán, porque en Francia, normalmente, todo lo hace con champán, para cualquier festejo, champán, pero no solamente faltó eso, estuvimos a punto de eso, a poco, a poco de solamente brindar con el champán. Qué locura. Y cuando te enteraste que Michael, ayer pasó a las pruebas médicas, que firmó el video de las redes sociales del club, ¿cómo te sentiste, Julio? Contento, feliz, feliz que, ya Michael, sí es cierto que estaba en Europa, pero va a un club más importante, a una liga más importante, y para nosotros los panameños, debe ser un orgullo, ¿no?, de que un panameño no esté representando, no esté representando un equipo tan importante como el Marsella, en este caso, y cada vez que sale un panameño, no solamente a Europa, sino a un equipo importante, como en este caso, debemos estar felices, nosotros, el resto de los panameños. Julio, antes de pasarle la pelota a la leyenda, Raúl Ochoa, Johnny Apolayo, el Chepe Bomba, te hago la última pregunta, porque aquí tenemos la mesa del marcador. Julio, esta transacción de Michael Amino Murillo, a la Olympique de Marsella, que ya es un hecho, es la más importante de un jugador panameño, llegando a un club tan grande como el Marsella, ¿es el club que un jugador panameño vaya a jugar más grande? Bueno, si vamos a comparar en la actualidad, Marsella, París Saint Germain, el París Saint Germain es un equipo más grande que el Marsella en la actualidad, en la actualidad. En aquel entonces, cuando yo estuve a punto de firmar con el Marsella, creo que estaba muy por encima el Marsella del París Saint Germain, pero en la actualidad, en Europa, hoy es más importante el París Saint Germain que el Marsella. Yo creo que después, en líneas generales, en Europa, no hay... Yo creo que el fichaje de Amir hoy entre los panameños creo que puede ser el más importante, yo creo que en la actualidad. Pero la Champions que tiene el Marsella lo hace ser más grande en Europa, como lo miramos, ¿no? Versus el PSG que estuvo a punto, pero la perdió contra el Bayern. Si tú buscas hoy en cualquier redes sociales o en cualquier página web y pones cuál es el equipo más importante de Francia, te doy el tiempo para que lo busques ahora. No, no, va a salir, va a salir PSG. Julio, va a salir PSG. Te digo en la actualidad, te digo en la actualidad. Sí, pero, ojo, Michael lo dijo hoy en la conferencia. Michael dice, estoy en el equipo más grande de Francia. Lo dijo Michael hoy en la conferencia. No puede decir otra cosa. Está muy bien lo que ha dicho. Está muy bien lo que ha dicho. Si yo llego al Marsella, diría lo mismo. Diría lo mismo, porque hay una rivalidad también muy importante, muy grande entre estos dos clubes. Hay una rivalidad enorme, como un Boca-River, River-Boca, un Real Madrid-Barcelona, es lo mismo en Francia, Marsella, Paris-Saint-Germain hoy en día. Entonces, no puede decir otra cosa. No puede sentarse allí en la rueda de frente y decir que el Paris-Saint-Germain es muy importante. Nos mata. Se lo come vivo. Sí. Te va a saludar José Miguel Domínguez Flores, el Chepe Bombas. Chepe. ¿Cómo está, profe? Un abrazo. Para usted, ¿cómo encajaría Michael Amir Murillo en la liga francesa? Va a encajar muy bien. Muy bien. Es un fútbol que se puede adaptar muy rápido porque por su característica, por su característica. Además, ya viene jugando a un nivel importante de unos cuantos años hacia acá y creo que va a encajar muy bien. Va a encajar muy bien. Creo que su entrenador es español. Me parece Marcelino que también es un entrenador que yo creo que con él va a encajar también perfectamente bien. Yo creo que le va a ir bien. Le va a ir bien. Le va a ir bien. Yo creo que ya está una edad también madura como para también en el fútbol, quiero decir, Una edad madura donde ya un futbolista además los años que lleva jugando en el Ándel en el Ándel y entonces yo creo que va no le va a costar adaptarse al fútbol francés por su característica. Julio César Deli Valdés muy buenas tardes. Abrazo, René. Oiga, hablando del chamaco Amir Murillo, dentro del despliegue de la capacidad personal que ha mostrado tanto en Anderlecht como en la selección nacional y de la forma como juega el técnico español, pareciera que esos cuatro en fondo va a caber muy bien o va a encajar muy bien en esa línea de cuatro por la salida que le gusta guardar por el hombre que tiene adelante de él, como decía a Jeppe a Claude ese que es uno de los hombres más importantes también de la ofensiva del equipo del Olympic. Entonces, creo que Amir no va a tener problema como dices en cuanto a lo que es adaptarte al sistema y adaptarte al fútbol francés rápidamente por lo que ha demostrado ya en el fútbol europeo. Sin duda, sin duda. Esa trayectoria reciente que tiene Amir en el Anderlecht, en la selección, partidos importantes, le va a ayudar, le va a ayudar a adaptarse rápidamente. Es un jugador con un juego ofensivo importante pero que ha evolucionado a nivel defensivo enormemente y eso le va a ayudar. Yo creo que tiene todas las cualidades para tener un buen rendimiento en ese club, encajar bien en el fútbol francés y adaptarse rápidamente. Yo creo que no va a tener problemas. Profe, ¿cómo está? Le saludo a Johnny Apolayo. Siempre un placer conversar con usted, profesor Julio. Un abrazo, Johnny. Me quedo con los escudos que tiene atrás en ese museo que tiene en su hogar, grandes equipos en Europa y el sur. ¿Ha mantenido usted contacto con directivos o con algunos de estos clubes que quizás le han consultado por los jugadores de la selección actualmente? ¿Hay alguien al cual usted ha tenido alguna cercanía de mencionarle algún nombre en algún espacio, ya sea en Uruguay, ya sea en Francia, España? Yo sé que usted siempre mantiene esta clase de comunicaciones a nivel de sus antiguos clubes. Ahora mismo, no recientemente, pero sí me suelen preguntar, me suelen preguntar por jugadores panameños, por jugadores jóvenes sobre todo, siempre. No te voy a decir que en los últimos dos meses, tres meses me han preguntado, pero casi siempre me suelen preguntar, ya sea en Europa o en Sudamérica. Me suelen preguntar por los jugadores panameños, sobre todo cuando la selección está activa, está jugando en algún torneo y ven el rendimiento de la misma, suelen siempre algunos preguntar por algún futbolista nuestro. ¿Cómo estamos, profesor? Le saludo a Raúl Ochoa. Ayer comentaba que luego de este exitoso traspaso de Michael Amir Murillo al fútbol francés, pienso yo que sea prudente que se mantenga y que se concentre ahora mismo en Francia y que se olvide por un rato de la selección. ¿Qué piensa usted sobre este pensar mío para que él se pueda adaptar rápidamente al fútbol francés? ¿Quién comentó eso? Lo del que se quede allí y que... Era un comentario mío en este momento. ¿Qué piensas? Ok, ok, ok. ¿Qué piensas sobre esto? Pues, pues, no sé, la selección va a jugar algunos partidos oficiales importantes y supongo que que eso va a depender de las necesidades que tenga el entrenador de la selección, ¿no? O sea, muchas veces cuando ocurren situaciones como esta hay muchas veces a mí me ha llegado a pasar cuando yo he estado como seleccionador hay un contacto con el seleccionador y el entrenador del club o la selectiva del club para poder de alguna manera hablar de que el jugador pueda intentar quedarse en este caso para que pudiera adaptarse lo más rápido posible pero la selección no juega constantemente no juega constantemente y y y yo creo que en este caso no es a lo mejor para mí en lo personal yo diría que que a mí si le convocan buena selección es lo que debe hacer ir a jugar con la selección con el olimpín de Marsella el cantenato apenas arrancó este fin de semana pasado creo que tiene una o dos fechas una o dos fechas dos fechas dos fechas entonces es muy pronto como a mí seguro hay jugadores en ese club que irán a selecciones nacionales porque es un club grande suele tener jugadores de selecciones nacionales en sus respectivas países y seguramente esos otros jugadores porque hay fecha FIFA también estarán convocados con su selección yo creo que si le convocan a la selección debería la selección sin problema tiene todo el año toda la temporada para para estar con el club porque normalmente cuando hay fecha FIFA estas ligas pagan su su campeonato también entonces no le va a afectar Julio Michael Amir Murillo estamos hablando con Julio César Deli Valdés una gloria del fútbol centroamericano latinoamericano el máximo exponente del fútbol panameño en Europa PSG Caiglari Málaga Oviedo selección nacional como técnico también lo ha hecho de manera extraordinaria pero Julio aparte de que eres panameño eres colonense y Michael Amir Murillo es colonense tú jugaste en el PSG él está ahora por debutar en el Olympique de Marsella ¿cuál es el mensaje Julio para esa niñez de Colón donde vienes donde luchaste con toda la adversidad igual que Michael y con disciplina enfoque llegaron donde tienen que llegar o sea ¿cuáles son esas palabras que les tienes al pueblo de Colón a tu gente a los jóvenes a la niñez de que los colonenses sacan la cara por los panameños? bueno yo en alguna ocasión he dado este mensaje yo es algo muy sencillo muy simple yo nací en Colón y tuve la posibilidad la oportunidad de jugar en Europa en distintos países en distintos clubes si yo pude créanme que otros pueden hacerlo incluso mejor que yo ese es el mensaje que yo siempre he dado incluso mejor que yo porque si yo fui capaz porque otros no pudieron o no pueden ser capaces yo he visto a lo largo de crecimiento de que cuando yo empezaba muchísimos jugadores muchísimos jugadores que incluso eran mejores que yo mejores que yo entonces yo creo que esto es muy sencillo si uno fue capaz otros podrán ser capaces también de hacerlo no solamente jugadores de Colón sino el panameño en general yo creo que cuando uno está fuera de la frontera representa a tu país pero tú me mencionas la ciudad de Colón pues nosotros representamos a Colón y también a Panamá entonces ese mensaje para todos los panameños yo creo que no solamente lo que Julio Cicleti fue capaz de hacer fueron capaces de hacerlo muchos otros jugadores como el propio René Mendieta que está allí que jugó una liga importante como la mexicana y que también eso sirve también como ejemplo para los niños nosotros fuimos capaces de hacerlo otros son capaces también de hacerlo y ha venido también otras generaciones que han hecho una carrera también buena importante y que también esto es como una cadena como una cadena los panameños y como han salido al exterior que ahora hoy han podido salir muchos más ellos siguen también dando estos ejemplos esos mensajes para los otros poderes seguramente y duran gracias Julio por tus palabras y bueno esperemos dice que van a jugar PSG en París contra el Olympique de Marsella ahorita en septiembre septiembre 24 en unos 24 días 23 días sería sabroso que Julio esté allá como figura ex figura del PSG y viendo a Michael Amir Murillo sería extraordinario y dos colonenses sería la foto postal Colón en Francia se apodera del fútbol francés gracias Julio un abrazo y estamos en comunicación un abrazo saludos para todos Julio César Deli Valdés Víctor René Mendieta las palabras de Julio sobre la niñez de Colón ¿no?